Como os grabamos la docencia, os explicaré un conte que os explicará aquí al amigo Juan Carlos de Hospitalet. No he patido que es muy cool, ¿eh? Que no tenga ir a ver o para que venís a la barra. Buena nit. Estoy con un micafónico, la mano discúrbica. Digo una historia que había un lugar llamado Mousla, el país de los ratones, donde los ratones nacían, crecían, vivían, se reproducían, como nosotros. Y tenían un parlamento lleno de políticos, como nosotros. Y cada cuatro años los ratones de Mousla elegían a sus gobernantes, como nosotros. Y fueron a las urnas, y votaron, y eligieron un gobierno. Un gobierno formado por enormes y gordos gatos negros. Algunos os sorprenderá, ¿verdad?, que unos ratones eligieran a los gatos para gobernarles. ¡Qué estúpidos! Pero si os paráis a pensar en la historia de nuestro país, no eran mucho más estúpidos que nosotros. Y no es que yo tenga nada en contra de los gatos. Los gatos son grandes animales, y estos lo eran. Y fueron grandes gobernantes, hicieron un gran gobierno, grandes leyes para gatos. No tanto para ratones. La primera ley que hicieron fue que delimitaría la medida de la entrada a las ratoneras. Y dijeron que serían redondas, y de unas dimensiones determinadas, que cualquier gato pudiera meter su zarpa. Una gran ley para gatos, no tanto para ratones. La segunda ley que hicieron fue limitar la velocidad de los ratones por Mousslan. De esa manera, cualquier gato tenía su desayuno sin demasiado esfuerzo. Una gran ley para los gatos, no tanto para los ratones. Los ratones decidieron que no podía ser, que cambiarían de gobierno. Pasaron cuatro años y lo hicieron. Y eligieron un gobierno formado por enormes y gordos gatos blancos. Sí, porque estos gatos les habían dicho que vivirían mucho mejor, que no tendrían esos accesos a las ratoneras, que ellos lo cambiarían. Y fue lo primero que hicieron. Ya no serían redondas, serían cuadradas. Y de unas dimensiones determinadas, que cualquier gato pudiera meter las dos tarpas. Pasaron cuatro años, se volvieron a optar, volvieron a votar a los gatos negros. Se optaron otra vez a los blancos. Un año, incluso, votaron a unos gatos mitad blancos y mitad negros. Coalición, le llamaban. ¡Otro año! ¡Otro año! Otro año votaron a unos gatos blancos, con manchas negras. Y hablaban como ratones. Me lo comían como gatos. Y los tíos llevaron dos ratoncitos del monte y llegaron a la plaza y les dijeron. Perdonad, es que pensamos que quizá el problema que tenéis no es que sean blancos, negros, a rayas o a topos. Es que son gatos. ¿Por qué no elegís a un gobierno de ratones? Cuando los ratoncitos de bola le escucharon esto, al unísono todos gritaron. ¡Perroflauta! ¡Perroflauta! Y los encerraron en grandes celdas para ratones que tenían los gatos. Podrán encerrar a mil ratones. Podrán encerrar a mil personas. Pero nunca encerrarán nuestra lucha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, ratones! ¡Libertad, Laura! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, libertad! 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 ¡Bravo, libertad!